El pasado sábado del programa Tomás Sin Fronteras llegó por segunda vez al Hospital Kennedy del municipio de Río Frío. A diferencia de la primera jornada, que incluyó especialidades básicas, en esta ocasión se incorporaron tres nuevas áreas de atención. Esto se ve a que las necesidades de los pacientes en la región son diversas y se busca cubrir un espectro más amplio de servicios para mejorar la salud integral de la población. Hemos tenido una participación muy activa por parte de la población, hoy por segunda vez en el Hospital Kennedy de Río Frío, con siete especialidades. Tenemos alrededor de 150 pacientes citados a la jornada, con el fin de garantizar la atención oportuna, la descentralización de esta atención. Gracias a la articulación con la gobernación, la Secretaría de Salud Municipal, Departamental, a la acogida que ha tenido la gerente Marta Rivera desde el Hospital Kennedy de Río Frío, y a la gestión de nuestro gerente encargado, el doctor Germán Ortiz, podemos traer las especialidades al Hospital Kennedy de Río Frío, esta vez adicional con nutrición, psiquiatría y ortopedia. La acogida ha sido más o menos de 150 usuarios. También destacó la participación de los usuarios en la jornada, señalando que la respuesta de la comunidad fue incluso mayor a la esperada. Se ofrecieron siete especialidades médicas y se atendió a 150 pacientes. La necesidad de los usuarios a las diferentes especialidades, eso fue una de las opciones que pudiéramos traer más especialistas. Segundo, se aperturaron más cupos por toda la cantidad de pacientes que teníamos como objeto para esta actividad. Estamos generando oportunidad, eliminando barreras en la atención para que todos los usuarios puedan acceder oportunamente. Asimismo, hizo un modo a la comunidad para estar atento a las turas convocatorias y no perderse las oportunidades de recibir atención médica especializada en sus municipios. Por cada municipio estar muy atentos a las convocatorias, estamos articulados con las diferentes EPS, de los cuales nos van a ayudar a convocar a todos los usuarios para que puedan acceder de acuerdo a las autorizaciones que tengan para el hospital. El objetivo de Tomás Sin Fronteras es facilitar el acceso a atención médica especializada en municipios alejados, eliminando las barreras geográficas que dificultan que los habitantes de zonas rurales reciban atención de calidad. Gracias por ver el video.